La verdad y la mentira Aquí está el jinete en su rosín Y esta es la vaca ladrona El pisco, que es el pavo de los pobres El gusano pollo Y siguen las mariposas de mentiras Las albas mariposas Las albas mariposas Las albas mariposas Las albas mariposas de verdad fantasías lepidópteras el toro bravo la camellia blanca la camellia negra y la camellia roja así es la vida y es esta la ilusión